¿Qué es la maestría en Derecho? Ignacio Zunino. Hice la maestría en Derecho. Soy Ariadna Marcela Ortega Romero. Estoy cursando el LLM, que es el máster en Derecho. Yo había terminado la carrera de especialización en penal en la UBA. Quería seguir estudiando. Me pareció muy buena la estructura de la maestría en Derecho. Yo participé ante la Organización de Estados Americanos para la obtención de una beca. Yo presenté un proyecto en materia de Derecho Indígena y, posteriormente, fui beneficiada con la beca. Una de las opciones que me ofrecía la Organización de Estados Americanos era la Universidad Austral. Y la elegí porque es una de las universidades privadas más reconocidas a nivel Latinoamérica. Yo elegí la Universidad Austral porque me daba la opción de hacer la maestría en Derecho como a mí me gustaba. Es decir, ir eligiendo materias de distintas ramas con profesores muy buenos. Bueno, de la universidad me llevo muchas cosas. En principio, valores. El valor de la amistad, de la responsabilidad, del trabajo en equipo, el compañerismo. Y también me llevo muchas herramientas que estoy segura que me van a ayudar en la proyección de mi futuro profesional. Tengo que confesar que los primeros dos meses fue complejo. A empezar, escuchaba a los maestros, el acento, la legislación diferente. Pero los compañeros me brindaron mucho apoyo. También los profesores, los directores. Y con el paso del tiempo me sentí más tranquila y muy confortable. Bueno, aprendí en primer lugar a ser valiente. Salir de tu país a estudiar en un lugar en el que nunca has estado es complicado. Y después aprendí muchísimas cosas. Aprendí muchos conceptos para poder compararlos con el derecho en México. Lo importante es aprovechar los profesores excelentes que tenés. Si es extranjero, le recomendaría que tuviera mucha paciencia. Que con el paso del tiempo las cosas van a ir saliendo bien. Uno tiene que elegir. La Austral tenía la maestría en Derecho que me pareció muy buena para lo que yo quería hacer. Y vine. Y estuvo todo perfecto. Le diría que tiene que estar preparado porque es una maestría exigente. También le diría que con seguridad va a obtener bastantes amistades que te van a hacer ser mejor persona en un futuro. Me parece que estudiar le sirve a todos. A los que concursan para cargos les da un beneficio más directo o hasta es una necesidad. Y a los que no concursamos para nada nos sirve para mantenernos actualizados, para estudiar. Las maestrías que dan aquí en la Austral van con el ritmo del tiempo y el desarrollo de la sociedad. A mí la maestría en Derecho me sirvió para mejorar la formación. Vos lo cursás, lo estudiás, lo aprendés y algún día de una manera u otra te va a servir. Lo que este posgrado puede aportar a los profesionales en esta realidad es definitivamente la agilidad mental, la practicidad para la resolución de conflictos. A mí lo que me gustó es que tenés mucho material para leer para cada clase. Y en el caso de algunas materias, algunos profesores de primera. El diferenciador de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en definitiva, es el método del caso. Los beneficios que tiene aprender a través del método del caso, en primera, es la agilidad que debe de tener el alumno. Cuando te abordan una problemática o un conflicto, tienes que pensar muy rápido. En segunda, es conocer el contenido de la problemática y tener también las posibles soluciones que le puedes dar al problema. Cuando vos estudias, por ejemplo, teoría del delito, con el método del caso, terminás de entender un montón de cuestiones o las entendés de un modo mucho más directo, te convence, es muy didáctico.